Hay novedades, buenas novedades. Nosotros desde la Dirección Municipal de Cultura presentamos un proyecto al Departamento Ejecutivo Municipal que se llaman los talleres municipales en época de COVID-19, cuyo tiene dos objetivos como fundamentales. El primer objetivo es brindar al ciudadano una alternativa de crecimiento, contención, potenciando su creatividad y su aprendizaje a través de herramientas viables que le permitan sentirse parte de lo colectivo en época de aislamiento. Y el otro objetivo es interactuar con otras direcciones o áreas del municipio a fines de potenciar un trabajo interdisciplinario. Esto derivó a una reunión que tuvimos con todos los talleristas el miércoles pasado en la Municipalidad de Vicuña Maquena, con la presencia también del señor Intendente Municipal y con la Secretaria de Gobierno. Tuvimos una charla muy linda. Bueno, los talleres van a ser todos días no presenciales, obviamente. Y bueno, nos vamos a ir adaptando a cada una de las realidades. Todos los talleres son diferentes, ¿sí? Sí, sí. Y seguramente va a haber esto de la tarea de aprendizaje, no solamente de nosotros, que nos encontramos con un nuevo panorama, pero también nos parece importante rescatar desde la cultura todos los aprendizajes posibles, ¿sí? En una época de crisis, en una época que es difícil, en una época donde todos tenemos que aprender. Por lo tanto, somos uno de los pocos municipios que hemos lanzado desde el área municipal de cultura, los talleres municipales. Sabemos que es un desafío, sabemos que vamos a trabajar con acierto y error, pero nosotros queremos que los talleres municipales continúen, queremos reivindicar la tarea de nuestros docentes, que siempre nos estuvieron apoyando durante tantos años la trayectoria, tantos años de trabajar juntos en los talleres. Así que, bueno, a partir de hoy, están abiertas las inscripciones, vía telefónica, porque pretendemos que la gente se siga quedando en su casa, se comunican al 484-555, 484-666 o 484-777, que es el teléfono de la mesa de entrada de la municipalidad. Ahí piden hablar con cultura, los va a tender María, mi secretaria, les va a tomar todas las notas, le va a tomar un teléfono y ahí nosotros le pasamos este teléfono a los docentes y los docentes se ponen en contacto con los alumnos para ver de qué manera van a empezar las clases. Quiero decir también que ya hay talleres que están funcionando, el coro municipal está funcionando, porque históricamente el coro comienza en marzo, están tomando clases por Zoom, están ensayando, porque me entero de los ensayos a través del director del coro. También el taller de canto está tomando clases por Zoom, porque el taller de canto comenzó en marzo, porque iba a terminar antes, ya que el profesor se iba a ir a México en octubre. El taller de corte y confección estuvo confeccionando barbijos y otro tipo de elementos, y también va a continuar, y continúan absolutamente todos los talleres. También había comenzado de forma genuina el taller de italiano Pertutti, y bueno, los talleres, ustedes tienen la lista, pero son el coro, el coro infantil también va a comenzar ahora, el taller municipal de canto, el de guitarra para niños y adultos, corte y confección que ya dije, el italiano Pertutti, dibujo y pintura, el de alfabetización que ya está trabajando también, junto con la gente del centro de adultos mayores, el taller de tejido, el taller de mosaiquismo, el de folclore, el de danzas árabes, el de tango, recreando corazones, y esta tarde tengo una reunión para dar algunas clases instructivas de huerta. Nos parece importante que el trabajo de los docentes, sabemos que cada taller va a tener una modalidad distinta, es mucho más fácil dar canto o dar italiano que dar folclore, por ejemplo, pero bueno, todos los profesores habían recibido llamados de los alumnos en forma genuina para ver qué se podían hacer, así que estamos todos muy predispuestos para que todo salga de la mejor manera posible, y que todo el mundo pueda seguir gozando los talleres municipales, vuelvo a decir, en una época de crisis, y en una época donde la cultura está viviendo un proceso bastante importante, en cuanto a, no sé si has visto por ahí, un hashtag que hablan de cultura en crisis, y yo creo que en estas épocas de crisis, donde se viven momentos muy sensibles, es cuando las políticas públicas de cultura tienen que apuntar más que todo al servicio, ¿no? Nosotros, como funcionarios de cultura, es obligación nuestra repensar la cultura en estos tiempos de crisis, cuidar a nuestros docentes, y atravesar todos los sectores de la sociedad, por eso será necesario que nos adecuemos a los nuevos tiempos, tenemos que repensar nuestras prácticas, nuestro trabajo, nuestras acciones, porque la cultura, ya le hemos hablado miles de veces, es esencia y por lo tanto es nuestro desafío como funcionario. Y yo creo que hoy más que nunca, los ciudadanos deben sentirse parte de lo colectivo en una época de aislamiento, y bueno, yo obviamente que no tengo dudas que uno de los medios es la cultura. Yo sé que no solamente la cultura está en crisis, que hay mucha gente que está sin trabajo, que esta conversación puede llegar a ser muy light, si lo pensamos, que hay gente que necesita salir a trabajar, pero bueno, nosotros desde aquí, desde el área nuestra, desde la Municipalidad de Vicuña Maquena, de la Dirección de Cultura, ofrecemos este servicio cultural para quienes lo necesiten, y para que quieran aprender, y a su vez recrearse en épocas de pandemia.